Primero, ¿no? Su nacionalismo, directamente a mí como ciudadana, me va a beneficiar en qué económicamente, en mi crecimiento y desarrollo económico. Primero quiero decir lo siguiente. La compatriota acaba de plantear una situación, un escenario práctico cotidiano que se va a presentar. Y le agradezco la pregunta. Nos han hecho creer que la empresa estatal es un fracaso y que la empresa privada es un éxito porque genera renta. Sin embargo, nunca nos han hecho pensar que la filosofía de ganancia de la empresa estatal es muy diferente de la filosofía de ganancia de la empresa privada, más aún si es extranjera y peor aún si es chilena. Si yo tengo la oportunidad o tendría la oportunidad que el etno nacionalismo gobierne el país, nosotros aplicaríamos el plan Inca y Velasco con la modernidad del siglo XXI del Internet y la informática. Y tendríamos un Estado empresario. Por consiguiente tendríamos que recuperar todo lo que Fujimori privatizó y chilenizó. Porque Fujimori decía lo que dice la compatriota, que en el Estado las empresas no ganan nada, son un fracaso, son una estafa, y que mejor es la empresa privada, o sea, mejor es Odebrecht. ¿No? Porque la mano invisible del mercado acá la manejaba Odebrecht o Manibrillo Montesinos. Pero ¿qué pasa? Si para mí, y como fue en la época de Velasco, el presidente de Cedapal Estatal, o el presidente de Intel Perú, que era el teléfono Intel Perú, por lo que sea Intel Perú Estatal, me observa y me dice, señor presidente, Intel Perú ha ganado 100 millones de dólares de renta, somos recontra efectivos. Yo lo meto preso, porque la empresa estatal no tiene que ganar nada de renta, su renta es el bienestar del pueblo, abaratar el servicio lo máximo posible. Baja su ventaja, si él gana un sol, ese sol se lo está robando al pueblo. Eso es para el pueblo, la ganancia es para el pueblo, ¿y qué es la ganancia? Bajar los precios lo más barato posible, para que tenga más libertad de desarrollarse económicamente. Contrario a la empresa privada, a la empresa extranjera, a la empresa chilena o brasileña, estos sinvergüenzas quieren exprimirnos y ganarse, comprarse un penthouse o un avión o una propiedad todos los días. Si ellos pudieran no nos pagaran nada y nos descargarían todo. Mira lo que está pasando con los peajes, entonces yo le digo compatriotas, si usted se vería beneficiada, porque sus negocios tendrían más apoyo del Estado patriota. Usted sería, no tendría competencia extranjera si usted produce lana. Se prohíbe la importación de lana extranjera porque los productores de laneros nacionales tienen que ser los privilegiados en el Perú, por lo menos en su patria, y no ser los esclavos, los dinamoros del coche. Nosotros vamos a preferir al productor nacional sobre el extranjero. Es decir, repito compatriotas, más allá de izquierda y derecha, nosotros tenemos el sentido común patriótico. El Estado paternal, el Estado que ve a sus ciudadanos como sus hijos y no como sus esclavos.